Los directores regionales de las 27 oficinas que tiene el Ministerio de Educación Pública en el país se reunieron este jueves en Pérez, Ceredón, con el fin de tratar diversos temas. Fue una reunión de coordinación de directores regionales que se realiza una vez al mes, en diferentes partes del país. Asuntos curriculares, becas, planificación, actividades, pruebas y otros aspectos fueron tratados. Conocemos como reunión de coordinación de directores regionales de educación de todo el país. Estamos reunidos los 27 directores regionales, coordinada la reunión con la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional y el Ministerio de Planificación. ¿Cuál es el fin? Durante estas reuniones revisamos lineamientos, directrices, procesos que se van a implementar, validamos, en este caso de hoy estuvimos validando el Decreto 35.513, que es sobre el funcionamiento de las direcciones regionales, otros procesos que se van a implementar, es parte de la agenda que llevamos a cabo en estas reuniones. ¿Y los representantes de las 27 regionales están acá? Sí, contamos ya el día de hoy con los 27 directores regionales, también nos acompaña el Viceministro de Planificación, don Leonardo Sánchez, y algunos directores de oficinas centrales, de las direcciones de oficinas centrales. Bueno, se sabe que el Ministerio de Educación Pública se estructura en 27 direcciones regionales, estamos en todos los rincones del país, hay una escuelita, y esas escuelitas responden por una cuestión jerárquica a un supervisor, a un director regional, y ahí hasta las sedes centrales. Por eso es tan importante que desde sedes centrales estemos totalmente conectados con la localidad, con lo que pasa en las direcciones regionales. Por eso desde hace muchos años venimos planificando en cada dirección regional una reunión que nos permita ir trabajando de la mano con los directores regionales. En estas reuniones lo que hacemos es, tocamos temas diversos, pueden ser temas curriculares, temas de infraestructura, temas de becas, temas de planificación, también sirven para coordinar eventos que se hacen en el MEP como pruebas estandarizadas, etc. Y en estos eventos entonces se elabora una agenda que la sometemos a discusión y la compartimos con los directores regionales. Nosotros todo lo que hacemos en el Ministerio siempre se baja y se socializa con los directores regionales, que son en la práctica los que van a ejecutar en los centros educativos lo que es la educación. Por eso estos espacios son tan importantes para poder discutir lo que pasa en la educación y lo que pasa en los centros educativos, en las direcciones regionales y supervisiones. Y en este caso estamos en Pérez Celedón, hoy por ejemplo estamos discutiendo temas de infraestructura, temas de planificación, temas de reorganización de algunas unidades centrales en el MEP y temas varios, donde cada director regional desde su dirección expone los problemas que tiene, lo que está haciendo y a partir de eso nosotros conformamos lineamientos, reglamentos, los actualizamos para que todos los procesos que hacemos en el MEP sean más efectivos, pero sobre todo que todos estemos empapados de lo que estamos haciendo. Ya también se encuentran en la recta final del curso lectivo. Con los cierres de centros educativos nosotros también podemos evaluar todo lo que ha pasado a lo largo del año, estamos finalizando pruebas, estamos finalizando también el recuento de cuántos estudiantes se nos mantuvieron en los centros educativos, de cómo les fue a sus estudiantes, estamos con todo el cierre de la parte operativa de los centros educativos, de las supervisiones de las direcciones regionales y precisamente en estos espacios tocamos todos esos temas relacionados con el cierre del ciclo lectivo que siempre demanda de muchísimo trabajo y coordinación en todos los niveles. Bueno y qué importante que también no sólo se centralice, digamos, lo que son estas reuniones, sino que también los desplazamientos sean constantes a todo el país. En la educación es fundamental ir y estar en sitio. Lo que ocurre en las aulas es el corazón del Ministerio de Educación Pública. Esa relación estudiante-docente, ir y conocer la infraestructura, las direcciones regionales es fundamental. No es lo mismo que le llegan a uno, esta escuela está en mal estado, a ir a visitar la escuela. Las reuniones entonces que hacemos en las diferentes direcciones regionales nos permiten, no sólo a los viceministros y ministros, digamos, conocer la realidad de la zona, sino que todos los demás directores regionales conozcan la realidad que enfrentan sus colegas en ese sentido. Y también hay un tema muy importante, que en estas reuniones siempre identificamos buenas prácticas. ¿Qué es eso? Hay direcciones regionales que son líderes en hacer cosas más allá de lo que se establece y hacer mejoras sustanciales en la calidad de la ocasión. Qué bonito eso y poder copiarlo y replicarlo en otras direcciones regionales. Con estas reuniones buscan tomar decisiones y aclarar dudas.